Muy buenas a todos, aquí Kyro retomitiendo de este Villarefugio, otro capítulo más de Yachtos, el renegado. A ver quién nos tiene preparado la misión de resistencia con Samos, bueno, la sombra. El parón sigue con sus artimañas. La resistencia ha sabido que muchos bots de la guardia carmesí vienen hacia el escondite. Bots. Son bombas blindadas que buscan objetivos. Si algún bot explosivo llega aquí, estamos muertos. Bah, ¿de qué te preocupas, anciano? Estás casi muerto de todas formas. Pues si tú cuidases mejor de ti mismo, yo no estaría así ahora. Jack acaba con los bots explosivos antes de que lleguen al escondite. Tienen sensores de proximidad. Cuidado. Buena caza. Que guay. Vale. A ver, o sea, tenemos que empezar ya contra bots de seguridad. Bots, vale. Mejor ir acelerado. ¿Cuál es el que está más cerca? Sea cual sea, estoy jodido porque... No voy a llegar al otro. Y si ya reviento el este, por mucho... Ya está un poco lejos, ¿no? Este bot. Ahí está. Vale. Tiro por aquí. Bueno, te revientas. Ya. Mandado. Vale, ese ya está. Sí, sí, me tiene. Sí, sí. Y la abuela fuma. Ahora voy a ir por el otro punto. Ah, que son más. Hostia, si está más cerca. Ah, pues no. Ahí sí. Vale. Otro fuera. Ya solo queda... Ay, guau, que ese está cerca. No me jodas. Que solo quedaba uno. Joder, empezamos bien. Solo me quedaba uno. Yo es que me cae... Ay, señor. Y por aquí... Voy a hacer lo mismo que antes. Tan solo que ahora mismo no tengo munición. Venga, revienta ya el zoom. Me llama lo que te queda. Bien. Yo acabo mi propia tumba. Bueno, en el caso. Que ya no tengo munición de pacificador. Cosa que necesito. Y de vulcano me queda muy poco. Vale, ahí está. ¿Se aguas ahora? No le he hecho ni coquillas. Vaya a full. Vienta ya. Perfecto. Uno fuera. No puedo coger. Ahora he cogido la munición de pacificador. Pero... Sí. Tiene muy poca munición. Con... Diez balas. O sea... Diez cargadores. Muy poca munición te dan, eh. ¿Qué onda? O sea, que ya. Solo tienes que seguir la... Ya, tío, revienta ya Vale, este está afuera Ya, está muy cerca, está muy cerca, mierda, mierda, mierda Ya sale humo, ya sale humo Perfecto Ahora ya está Bueno, sí, bueno, me dormimos mejor Ahora, hostia, misión de carreras Pues... voy a cortar aquí Y ahora vuelvo Y ya estamos en el estadio A ver, la carrerita de las narices Verás tú qué risa Vaya, si es el gusano del eco oscuro ¿Dónde está Kiera? Tranquilo, amigo, yo cuido de ella Eres la comidilla de la ciudad, Jack Das esperanza a la gente ¡Qué patético! Me habría encantado matarte en la prisión Pero ahora será mucho más divertido acabar contigo en el circuito delante de todo el mundo Me imagino el rugido del público Mientras presencia la muerte de su héroe Me alegra que hayas vuelto, papi Sí, es estupendo ser libre de nuevo Qué guay ¿Sabías que a Kiera le encantan los ganadores? Algún día será mi mecánica Aléjate de ella Errol es el mejor piloto que he visto en mi vida Él no es lo que tú piensas ¿Y tú te atreves a juzgar a la gente? ¡Ja! Mírate, la gente dice que cuando te enfadas, cambias Además, el Jack que conocí no trabajaría para un tipo como Crew Necesito los contactos de Crew para enfrentarme al varón Sin mí ¿Sabes qué? Hazlo a tu manera y yo lo haré a la mía Pero no me vengas llorando cuando caigan las murallas Eh, Jack, colega ¿A dónde vas, tío? Jack Jack A todos los pilotos Las carreras de clase 2 empezarán pronto ¿Qué vamos a hacer ahora? Tendrás que conducir tú, Daxter Tenemos que ganar para clasificarnos para el campeonato final No puede ser muy difícil Se trata de agarrarse bien y apuntar el chisme a donde quiere uno que vaya, ¿no? Y luego estará con el chisme que hace que vaya rápido Rápido es bueno ¡Puedo hacerlo! ¡Estoy listo! Adiós Ahora con Daxter no sé cómo me voy a ir a esto Tela A ver Ah, tío, me empujan en la marabunta de las narices Tropiezas ahí, pero bueno, es que no... A empujar, está con tu padre Eso Vale, ya está Y me quita el nitro Me cago en Quiero dejar tranquilo, coño Quítate Eh, mira por donde conduces La cojo por aquí Perfecto Eh, eh Vale, tiene el nitro Son tres vueltas Faltan Dos Bueno No sé, no, me faltan Lo que sé ¿Para qué vuelta voy? Cozorro Se me colapsan las neuronas Quitarte de en medio, coño Eso eres Perfecto Vale Esta es la última vuelta Perfecto Si todo va bien Y nadie usa atajos Hay tramposos No ves, no ves Perfecto Y... Perfecto Perfecto Ahora qué ¿A quién tienes un apuesto ganador? Lo conseguiste, Daxter Nos hemos clasificado para la gran carrera ¿Acaso lo dudabas? Siempre soy el copiloto de Jack Eh, ¿cuándo me vas a dar el beso de ganador? Quizá más tarde, si es que te portas bien ¡Hola! Hemos dado un par de lecciones a esos perdedores de la clase 2 Lo he visto Has tomado las curvas un poco alto a veces Pero lo has hecho bien Estoy orgulloso de ti, Dax ¿De verdad? Sí, has estado genial No, hemos estado geniales ¿Verdad, socio? Recibido Seguimos rastreando Pues... Tras la carrera de Daxter Vamos a seguir dejando aquí Así que like, favoritos Comentad si os ha gustado Y... Hasta luego